¡Ahora solo tengo que sellarte! ¡Obito! Pensar que recorrí todo este trecho solo para cambiar de camino. Pero ahora cambié de camino. Así que debo decidir qué haré y hacerlo. ¡Obito! ¿Qué estás haciendo? Un hombre al que antes intenté utilizar. Nagato me traicionó con esto. Artegedo, del renacimiento de Rinne. Si utilizas eso, significa que... ¿Pero por qué me traicionó Nagato? Creo que ahora lo entiendo. Las emociones humanas se apilan y se unen. Pueden convertirse en algo muy poderoso. Basta de platicar. Es hora de que nuestras ambiciones... ...den fruto. Hora de cambiar. ¡Setsu Negro! ¡Artegedo! ¡Renacimiento de Rinne! Por fin puedo luchar en serio. Ningún otro cuerpo serviría. Un combate solo es real cuando siento cómo me hierve la sangre y mis huesos danzan. Madara, ¿esto es lo que tú esperabas? Así que este es el chakra del jutsu del sabio. Parece fácil de usar. Madara... ¿Qué pretendes, Hashirama? ¿Recuerdas cuando te hablé delante del monumento Uchiha? Afirmaba que la verdadera felicidad se encontraba cuando se unían dos fuerzas contrarias. Pero... También te dije que había otra forma de interpretar esas palabras. Uchiha y Senju. Solo aquel que obtenga el poder de ambos clanes alcanzará la verdadera felicidad. ¿No crees que tiene sentido? Esto es malo. Su siguiente objetivo será... Ahora... Les toca a ustedes. ¡Bestias salvajes! ¡Bestias salvajes! Sabía que iría por las bestias con colas. ¡Naruto, transformate en la bestia con colas rápido! ¡Ahora no puedo! ¡No tengo suficiente chakra de Kurama! Tendré que mantenerlo ocupado así... ...hasta que se recargue el chakra. ¡Espera tu oportunidad y atácalo de inmediato! Son... míos. Pronto los atraparé a todos. ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Un cuerpo reanimado! ¡No es así! ¡Ya no soy del cadáver! ¿Qué? ¿Cómo regresaste a la vida? Bueno, supongo que debo darme las gracias No me digas Obligarte a hablar de más de un gato Así es, formaba parte de mi plato ¡Ey, branceta! Es hora de que te mande a dormir Con las bestias con colas por fin son libres ¡Nunca permitiré que vuelvas a atrasarlas! ¿Crees que es las bestias de tus amigas? Dejamos de nuevo ¡Me entiendo! ¡Sí! No cabe duda de que no eres un genzo ni normal Bueno, gracias a mis células de la ciudad La mayoría de las heridas no son muy problemas ¡Kurama! ¿El diámetro está listo? ¡En fin! ¡Sí! ¡Toma más de tiempo! ¡Ah! 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 Te felicito por haber sido capaz de recibir nada ¡Ey igual si regresas a la vida! Te mandaré de vuelta al otro lado muy rápido ¡No tenemos acorralado! ¡Aplastemos! ¡Aplastemos! ¡No tenemos acorralado! Lamento llegar tarde, Manana. ¿Lo trajiste? Por supuesto. Ahora las cosas se pondrán divertidas. ¡Jutsu de invocación! ¡Esto! ¡El cadáver del 10 colas! ¿Qué pasa con el ojo izquierdo? Parece que les llevará más tiempo. Aunque lo mismo pasa con esto. No me compares con un mocoso que tardó años en recuperar a su mascota. Esto me llevará unos segundos. Observa. ¡Limbo! ¡Cárcel fronteriza! ¡Podría intentar algo! ¡Cuidado! ¿Qué... qué hizo? A ver... Regresen a sus jaulas, bestias. ¡Cuánto poder! ¡No puedo seguir adelante! ¡A... amigos! ¡A... baruto! Ahora todas las bestias con conas están juntas. Y ahora viene... ¡Naruto! Estas pisaditas... ¡Perdió su bestia con colas! ¿Qué? ¡Naruto está al borde de la muerte! Todavía podemos salvarlo. ¡Busca al cuarto de inmediato! Parte del nueve colas está en su interior también. Pero... ¿qué me dices de ti? Lo mantendré ocupado. ¡Vamos! ¡No queda mucho tiempo! ¡Espérame! ¿Qué pretendes hacer con ese muchacho? Perdió a su bestia con colas y por lo tanto está acabado. Sin embargo, ¡tenemos que salvarlo! Naruto es la esperanza de todos los shinobi. Yo siento lo mismo. Has cambiado. Tu corazón solía ser más duro. Fue por la aldea. Endurecí mi corazón para ayudar a la aldea. Recibir vida fue tu perdición. Deberías haber permanecido reanimado. ¡Es lo que lamentarás mientras mueres! ¡A diferencia de los granos, se deberán usar la cabeza antes de actuar. Quizás que eso es bueno. No su chica debería librarlo más de sofisticado. Vamos. Eres uno de los últimos equipos que nos utiliza. Porque no formas equipo conmigo. No olvides que ya moriste una vez. De acuerdo. Si seas emocionado, tenés que quedar cierto. Te quisiste volver a la vida. Nuestro momento pasó hace mucho tiempo. Solo deseaba terminar de crear el país que hacía y no lo puedo conquistar. Pero este miedo es producto de la última persona que fracasó en hacía. Y los pacientes que están al borde de la muerte necesitan un tratamiento más. ¿Crees que es un yo? ¿No es eso? Es el verdadero mundo conmigo. No diré que no entiendo el mundo que describe, pero... Sí, eres una amenaza. Por eso tengo... ...que detenerte aquí. ¡Volva de papel grande! Madara, vete a dormir. Se acabó. ¡Ten cuidado! ¡Se propone algo! ¿Qué fue eso? Hashirama llenó este mundo de hipocresía. Para proteger algo, debes sacrificar algo. ¡Maldita seda! ¿Qué es esto? Aunque ese algo sea tu amigo, tu hermano o tu hijo. Te concedí tiempo más que suficiente. Es una lástima. Así que este es el poder del sabio de los seis canales. Ahora solo necesito mi ojo izquierdo. Ahora solo necesito mi ojo izquierdo. ¿Qué pasa? El... El... El chakra de Sasuke. Eres fuerte. No puedes perder. ¡Tú! ¡Dije que voy! Oye, espera. ¿A dónde vas? ¡Con Sasuke! Debemos darnos prisa o no lo lograremos. No permitiré que muera. ¡Pase lo que pase! ¡No permitiré que muera! ¡Dejar que muriera! ¡Pase lo que pase! ¡Dejar que muriera!